¡Sansation! Que me envidian y quieran lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí? Que me envidian y quieran lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí No sufra de tapar la botella y venga a brindar que es solo una vida Que mañana si uno lo matan o te muere todo el mundo te olvida No hay amigos en las malas, en las buenas, dicen todos son familias Todo aquí es una hipocresía Por eso vivo como loca, bailo como loca Salgo como loca, si yo soy bien loca Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Vivo a mi manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro el janguear Pero nadie me puede sin a mí Por eso oscielos, soy mejor y de si te lo saqué Y quiero gaste, que carajo te importa eso a ti Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envidian y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que hablan de mí Que me envidian y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Por eso vivo como loca, bailo como loca Salgo como loca, si yo soy bien loca Que nadie nunca pudo entender Solo por mi forma de ser Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí